¿Qué es la composición de la composición de la composición? Ese era lo que más me atraía, porque ella decía, yo aquí los voy a ayudar con la toma, con la composición, y eso fue fantástico, o sea, la composición. Tomábamos un rollo, entonces eran 12 tomas a la semana. A la hora de la toma te tienes que comprometer, comprometanse a la hora de la toma. Toda mi carrera ha sido así. Es muy poco lo que yo corto, aunque sea algo muy rápido, ya es una cosa automática, ya casi así. Cuando estoy en esa clase, yo dije, esto es lo que yo quiero.